En medio de un ambiente de fiesta se estrenó la moderna infraestructura y equipamiento de la institución educativa número 2746 San Bartolomé del distrito de Tupe, Yauyos. El innovador diseño arquitectónico cuenta con cómodas aulas, biblioteca, laboratorio de ciencias y sala de cómputo debidamente implementado, además de la instalación de redes de agua y alcantarillado, sistema eléctrico, servicios higiénicos, entre otros componentes. Nos sentimos nosotros felices con la presencia de nuestro gobernador regional. Esto, señor gobernador, mucho tiempo hemos soñado con esta infraestructura, porque hemos sido nosotros olvidados con anteriores gobiernos. Y hoy en día nosotros estamos muy orgullosos. No solamente el pueblo de Tupe, sino nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tanto a nivel inicial, primario y secundario. Los alumnos, docentes y personal administrativo mostraron su algarabía por esta obra que mejorará enormemente las condiciones en las que se ofrece el servicio educativo. Para mí es verdad, es una alegría bastante que mis estudiantes ahora tengan ya toda la infraestructura adecuada para poder desarrollar su aprendizaje. Y a la vez también tener alumnos muy competentes, al igual en todo el Perú. Bien feliz, porque era lo que todos esperábamos. Ya hace tiempo que queríamos que el colegio sea así. Agradecer más bien al ingeniero Chavarría y al director, a todos. Sí, muy contenta y agradecer mucho al presidente regional y tener el agrado de haber recibido en este pueblo noble, pero con mucha ansiedad de crecer. Es así que el gobernador regional, Ricardo Chavarría Oria, junto al consejero regional, Jesús Quispe Galván, inauguró el moderno espacio de aprendizaje y en su discurso asumió el compromiso de cristalizar la construcción del cerco perimétrico por seguridad del lugar y una loza deportiva para promover actividades recreativas. Como acabamos de ver, acá les falta una loza, un sitio donde pueden practicar su deporte los niños. Entonces nos hemos comprometido en próximamente hacer el proyecto para la loza deportiva y el cerco perimétrico de este local a fin de que los niños estén también más seguros y también más seguridad para los equipos inmobiliarios que tiene el colegio. Por su parte, el director del plantel, licenciado Alexis Aguado Aparcana, destacó el trabajo esfuerzo y compromiso del titular de la región Lima por elevar la calidad educativa en la zona andina, permitiendo a quienes son el futuro del país acceder a una sólida formación integral en un contexto de calidad y equidad educativa. Realmente nosotros nos sentimos muy contentos de tener la presencia de nuestro gobernador regional y más aún pues que tenemos la satisfacción de tener esta obra, que es muy interesante y va a ser muy bonito para que nuestros estudiantes cumplan con sus objetivos de lo que es en la parte pedagógica. Ya ves que cada infraestructura nueva, equipada, mejoramos nosotros la calidad educativa.